3, 2, 1, Calle 7 La mire usted es malo, pero arranca entonces la segunda competencia y se enfrenta por parte del equipo escarlata el mago Juan David contra Andrés Gil ambos son muy buenos, Andrés ha demostrado que tiene muy buena técnica en este tipo de competencia, vamos a ver si logra darle una ventaja nuevamente al equipo amarillo que ya ganó la primera competencia y el equipo rojo logra, trata de remontar Juan David teniendo problemas al momento de subir la escalera vertical y Calle ya Andrés tiene el pañuelo y regresa rápidamente como bien lo dije, tiene muy buena técnica el colombiano en esta competencia y está sacando una ventaja que me parece muy importante porque Juan David todavía le ha costado llegar a la parte alta y otra que hablando de buenas técnicas sale Moni Calle miren a esta competidora, nuestra nueva campeona de Cayce de Panamá enfrentarse a esta escalera, también lo hace muy bien Juan David ha bajado rápidamente, obviamente sabe que le ha tomado mucho tiempo tomar o a recorrer el circuito, inclusive se equivoca el momento de desengancharse oye, será el viaje Ramiro, estuvo de vacaciones Juan David no está en condiciones, ¿qué está pasando con el marco? será, será, será que le falla, pero mira la china la china es que es experta a la hora de bajar en esta competencia está teniendo dificultades y problemas pero me contaba que también era muy difícil esta competencia Marcos, mientras la observamos entonces está la teacher ahí subiendo y bajando a toda velocidad y se demostrando que quiere seguir en la competencia con un entonces lista para tomar su pañuelo mientras tanto por parte del equipo amarillo ¡epa! un resbalón por allá para el señor Efraín pero él continúa en la competencia sigue adelante, no se detiene estamos observando como Lisset continúa haciendo lo suyo tomando entonces el pañuelo Lisset para ir a tocar la campana así lo hace ya y el que va a subir es el campeón Daniel esto está empate, vamos a ver si Daniel logra reducir la ventaja que tiene el equipo amarillo porque está empate en campanada pero el equipo amarillo se mantiene delante sigue sorteando la competencia mientras tanto Daniel tratando de subir el bicampeón de calle 7 haciendo lo suyo mientras observamos entonces a un Efraín que está listo para bajar y seguir en el flujo de la competencia toca la campana Efraín sigue el equipo amarillo adelante en este instante la que entra a competencia es Darling ahí está Daniel que tiene que soltarse a toda velocidad tiene problemas con el mosquetón el hombre de la construcción pero va a tocar la campana le da la oportunidad a Denise tiene una penalización y vamos a conversar con el juez Marco para ver exactamente que fue lo que pasó con los 5 municipios que le dieron al equipo rojo ok, nos indica que tiene que soltarse Daniel en la parte alta de la colchoneta y se soltó en la parte de los cubos más abajo y por eso la retención de 5 segundos mientras tanto vemos a Darling ya bajando con su pañuelo en su poder mientras tanto la bailarina Denise metiéndole velocidad me parece importante el equipo rojo logró remontar gracias a la participación del IC de Daniel y ahora Denise también metiéndole mucha velocidad pero los amarillos todavía se mantienen arriba y nuevamente a Tres Gila meterle la velocidad acostumbrada de el colombiano oye y saludos a Miguel Ramón que está pendiente y mañana es la final de la Champions por el RPC Ramiro así es hueá la Juventus contra el Barcelona señores y señores ya se ven enfrentados en instancia de Champions pero no en la final para que vea Ramón que estoy clarito así que cuidado que le quito el trabajo a mi pasión a Ramón un abrazo para Miguel Ramón también para David Sampo saludos que están siempre en sintonía de calle 7 de Panamá continúa la competencia estamos viendo como Juanda trata de subirse, le complica al mago parece que aquí no tiene trucos Marco aquí el hombre está bastante complicado y es una especialista en esta prueba en particular es la reina china que le mete feeling ahí la vemos subiendo entonces el equipo amarillo que sigue adelante y me gusta la técnica de la china a la hora de bajar parece una lombriz fiela ahí muy rápida impresionante lo que hace la china Juan David concede a ustedes a la hora de enfrentarse con una competidora tan fuerte en esta competencia siguen entonces allí listos para tocar campana vemos entonces que lo hace en el mismo tiempo pero el equipo amarillo continúa adelante vemos entonces que Efraín y la profe son los encargados cuando queda un último minuto Marco último minuto de competencia aquí Lisette está metiendo de velocidad tratando de recortar de hecho se va más adelante que Efraín obviamente muy buena técnica la gente está utilizando la teacher de esta tercera temporada Efraín tratando de reponer el paso logra hacerlo ya ambos tienen el pañuelo y quedan pocos segundos de competencia 40 segundos quedan todavía en el reloj y ambos ya se disponen a bajar por la escalera vertical vamos a ver quien logra dar la campanada primero pero recuerden que los amarillos se mantienen arriba oye Ramiro los amarillos tienen ya una competencia ganada y probablemente si se mantienen de la misma manera ganarían los 200 puntos y a los rojos entonces solamente le quedaría ganar forzosamente la última competencia para forzar al primer desempate de esta también tercera temporada de calle 7 Panamá así que también podría ser eso muy interesante siguiente campanada para los rojos sale Daniel por parte del equipo amarillo tenemos a Darling cuando quedan pocos segundos de competencia Darling se mantiene arriba buscando ya el pañuelo a Daniel le cuesta también un poco de trabajo esta competencia y esto termina en 3 2 1 tiempo y el equipo ganador de los 200 puntos es el equipo amarillo así es suman de nueva cuenta Marco y tienen 300 puntos y el equipo amarillo se podría sumar una barrida la primera de la temporada de la temporada